Si pudiera gritar que te amo a los cuatro vientos Si pudiera yo amar a tu cuerpo sin culpa ni miedos Si pudiera vivir esta noche sin remordimientos Yo sería un hombre libre a cielo abierto ¡Sí! ¡Hey! Si pudiera esperar tu llamado en cualquier momento Si pudiera tener tus fotos con mis documentos Si pudiera decir tu nombre cuando te pienso Yo sería un hombre libre a cielo abierto Lo que ayer fue juego hoy es solo un sueño Lo que ayer fue trampa hoy es verdadero Lo que ayer firmaba en una libreta Hoy se ha convertido en reja y cadena Lo que ayer fue juego hoy es solo un sueño Lo que ayer fue trampa hoy es verdadero Lo que ayer firmaba en una libreta Hoy se ha convertido en reja y cadena Si pudiera gritar que te amo a los cuatro vientos Si pudiera gritar que te amo a los cuatro vientos Si pudiera yo amar a tu cuerpo sin culpa ni miedo Si pudiera vivir esta noche sin remordimientos Yo sería un hombre libre a cielo abierto Si pudiera esperar tu llamado en cualquier momento Si pudiera tener tus fotos con mis documentos Si pudiera decir tu nombre cuando te pienso Yo sería un hombre libre a cielo abierto Lo que ayer fue juego hoy es solo un sueño Lo que ayer fue trampa hoy es verdadero Lo que ayer firmaba en una libreta Hoy se ha convertido en reja y cadena Lo que ayer fue juego hoy es solo un sueño Lo que ayer fue trampa hoy es verdadero Lo que ayer firmaba en una libreta Hoy se ha convertido en reja y cadena Ya sé lo que ayer firmaba en una libreta Ya sé lo que quiero a mi esposa dejo Lo que ayer fue juego hoy es solo un sueño Lo que ayer fue trampa hoy es verdadero Lo que ayer fue juego hoy es solo un sueño Lo que ayer firmaba en una libreta Lo que ayer firmaba en una libreta Hoy se ha convertido en reja y cadena Ya sé lo que quiero A la malparida dejo Y esto es para que te quede claro Ni la escoba te dejé Sigue